Si deseas alcanzar la cima y tocar el cielo de los Andes a 5.897 metros de altitud en uno de los volcanes más altos y activos del mundo, el lugar indicado es el Parque Nacional Cotopaxi. Este parque se encuentra ubicado entre las provincias de Cotopaxi, Napo y Pichincha, con una extensión de 33.393 hectáreas y declarado como parque en el año de 1975. Siendo el volcán Cotopaxi su mayor atractivo, que junto a las Islas Galápagos es el mayor símbolo de nuestra geografía natural, reconocido en el mundo entero y por ende uno de los más visitados, donde muchas personas tocan por primera vez la nieve y otras sueñan con llegar a su cumbre. El parque se encuentra ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, desde la cual se debe utilizar la Panamericana Sur. Existen dos alternativas para llegar al parque, siendo la más común el ingreso Control Caspi, tomando la avenida Panamericana Sur, tramo Quito-La Tacunga, troncal de la sierra, E35 hasta el kilómetro 42. Allí se encuentra debidamente señalizado el desvío para el ingreso al Parque Nacional Cotopaxi. A partir de este desvío se continúa durante 15 minutos aproximadamente hasta el ingreso Control Caspi. El ingreso es totalmente gratuito y es necesario registrarse para ingresar al parque. Su nombre aunque no hay unanimidad al respecto, parece ser de origen quichua. De acuerdo con esto, la traducción más difundida indica que Coto significa cuello o garganta y Paxi hace referencia a la luna, por lo que su significado sería cuello de luna. Además, ¿sabías que el Parque Nacional Cotopaxi en el año 2020 recibió oficialmente la Certificación Internacional Tourset y el reconocimiento Punto Verde como destino sostenible, convirtiéndose en la primera área protegida en Latinoamérica en alcanzar esta distinción? En cuanto a los atractivos del parque, hay algunos muy interesantes. Sin embargo, el que domina todo el paisaje del área protegida es el volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi es un cono nevado casi perfecto que se yerge a 5.897 metros de altitud. Posee un cráter que mide 800 metros de diámetro y 334 metros de profundidad. Es algo único en el planeta y al mismo tiempo es un símbolo de la geografía nacional ecuatoriana, al ser uno de los volcanes activos más altos del mundo y el segundo de mayor altura en Ecuador, motivo por el cual miles de turistas y montañistas buscan alcanzar su cima cada año. El volcán Rumiñahui es otro de los atractivos importantes dentro de este parque. Es una montaña llena de picos que le da una apariencia bastante agreste. Se encuentra ubicado a unos 14 kilómetros al noreste del Cotopaxi. Su cumbre principal tiene una altura de 4.722 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán apagado y bastante antiguo. Un lugar perfecto para los aficionados al andinismo. La laguna de Limpiopungo es uno de los atractivos más representativos del parque aparte del volcán Cotopaxi. Está localizada a una altura aproximada de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Cuando está despejado, desde esta laguna se tiene una de las mejores vistas al imponente volcán Cotopaxi. La laguna se encuentra en la base del Rumiñahui y por las pendientes que lo rodean se llena de agua en mayor o menor nivel de acuerdo a la época del año. Esto lo hace un hábitat ideal para la biodiversidad, especialmente de aves que encuentran refugio en este particular ecosistema. Además de ser un espectáculo en lo que a paisajes de páramo respecta. Es un lugar generoso porque se puede recorrer con mucha facilidad. Cuenta con un sendero y miradores a su alrededor. Asimismo el parque cuenta con algunos recursos, siendo una de estas la laguna de Santo Domingo. Esta posee un mirador con una gran riqueza paisajística y una variedad de especies de flora y fauna que se pueden observar. Pucará el Salitre. El sitio arqueológico el Pucará el Salitre es un conjunto de 15 edificaciones de carácter defensivo construidas en el contexto de la invasión del Tahuantinsuyo y la dominación de los grupos étnicos locales. Un lugar histórico que no puedes dejar de conocer. En cuanto a las facilidades turísticas con las que cuenta el parque, se halla el Centro de Interpretación Mariscal Sucre. Este cuenta con varias salas de exposición, una tienda de artesanías y una cafetería. También acoge al refugio José Rivas, que es muy visitado como excursión de un día, ya que está a sólo 20 kilómetros de la entrada, específicamente a 4.864 metros sobre el nivel del mar. Un lugar ideal para tomarse un café, un chocolate caliente y también aclimatarse. La Rinconada se encuentra ubicada en el interior del parque a 13 kilómetros del control sur. En este lugar se puede acampar, realizar picnic o también cabalgatas guiadas. La hostería Tambo Paxi es conocida como el lugar donde la luna descansa. Este es un complejo ecoturístico dentro del parque nacional a 3.720 metros sobre el nivel del mar. Un lugar mágico que ofrece servicio de alojamiento, restauración y actividades como cabalgatas y caminatas. Para tu visita al Parque Nacional Cotopaxi, te recomiendo llevar ropa abrigada, poncho de aguas o chomper permeable en caso de lluvias. También calzado apropiado, especialmente tipo botines de media caña, en caso de caminatas medianas o largas. Hay personas a las que les afecta la altura, especialmente durante la caminata desde el parqueadero hasta el refugio del volcán Cotopaxi, por lo que te recomiendo caminar lento y realizar paradas para que tu cuerpo se acostumbre a la altura. El Parque Nacional Cotopaxi se destaca por su considerable muestra de flora que se puede encontrar a lo largo de toda su extensión. Seguramente la forma de vida más abundante es la del vagonal, pero también podemos encontrar grandes monos cultivos de pinos, los cuales fueron introducidos desde 1976. Esta especie ha llegado a ser muy exitosa debido a que ha sabido adaptarse a las condiciones frías de este lugar, por lo que ha ido desplazando al páramo natural. Esta área protegida también alberga distintas plantas representativas del páramo, como la puya, el zigze, el cacho de venado, las gramíneas, líquenes, musgos o almohadillas. Mayormente en la laguna de Limpiopungo podemos encontrar lo que son varias especies de silsan. Entre los árboles que alberga este parque nacional tenemos el puma maqui, el romarillo, el quichuar, el mortiño, el capulí, entre otros. Estos árboles se caracterizan por sus hojas pequeñas, duras y brillantes, que los ayudan a protegerse del frío y la radiación. Por último tenemos la chukiragua, una de las plantas emblemicas del páramo, la cual también es conocida como la flor del andinista. El Parque Nacional Cotopaxi alberga diversas especies de animales, como la llama, los caballos salvajes, la raposa, el ratón marsupial, el oso de anteojos, el ratón topo, la musaraña o cientos de conejos silvestres. También pueden ser vistos el lobo de páramo, el puma, la cervicabra y hasta murciélagos. Alrededor de las quebradas y ríos del parque han sido hallados el cutín de Iktang, la granita de cristal. El Parque Nacional Cotopaxi alberga alrededor de 80 especies de aves, especialmente en la laguna del Impopungo. Entre las aves que podemos observar están el gavilán, el halcón, el pato, los búhos, las lechuzas, entre otros. Además se destaca la presencia de dos especies amenazadas en el ecuador, el cóndor andino y la bandura andina. En esta área protegida puedes realizar actividades como las caminatas por senderos, el paso en bicicleta, la cabalgata en caballo, campamentos, fotografía o la observación de flor y fauna. Y por supuesto la actividad de la cual varios turistas visitan esta área protegida es la escalada de montaña, específicamente al volcán Cotopaxi. Esto se debe a que el Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo y además posee una forma cónica casi perfecta, lo que genera una motivación en miles de aventureros. Por esto y muchos motivos más, visite el Parque Nacional Cotopaxi, un lugar cerca del cielo.